un día a una grande de una música que mucho disfrutamos yo creo que desde que estábamos pequeñitos venimos escuchando esta música y todavía sigue viva en la mente y corazón de cada uno de ustedes así que vamos a dar la bienvenida a estos chicos que nos acompañan aquí en seguimos merengueando con un tributo a selena bienvenida a seguimos merengueando bendiciones hola mi reina un placer hola hola qué tal hola nikki tranquilo feliz de tenerlos por acá muchísimas gracias a esta que es mi casa la casa de todos ya tengo ya tengo información por ahí que tú eres gran parte de aquí que nos acompaña y a veces te vemos quizás con otro vistuario en otro personaje pero que eres de la familia vamos a ver una imagen por ahí que tiene producción adelante si te diviertes si te diviertes si te diviertes la de las facetas de esta chica tan talentosa o sea que aquí podemos disfrutar señores también de una faceta es trabajando para los niños los chiquitos del 25 a cada sábado de 9 a 10 de la mañana por canal 25 claro oye qué bonito qué hermoso y ahora vamos a hablar un poco de esta nueva faceta en imitación a selena y poner esta grande en alto a pesar de todos los años que tenemos que no está con nosotros la verdad que es un sueño hecho realidad me llena de mucha emoción y también que nikki forma parte de esto que es tan bonito y que lleva muchos años en maqueta guardadito ahí y ya dentro de poco este 29 de julio estaremos haciendo este gran lanzamiento de de este proyecto musical van a trabajar en conjunto nikki y tú me tengo entendido que nikki va a ser el el open el open y entonces nikki que tú que tú le vas a interpretar al público en este opening que tú piensas brindar ok ok mira mira cuál es la temática de la actividad la cumbia es una música que como como se puede decir es virgen en este país es muy bonito un género muy precioso pero no todo el mundo se destaca por seguir ese ese tipo de música entonces lo que vamos a hacer como el público le gusta vamos a ir lo convencional típico la bachata bueno hasta el son se vive mucho aquí en este país mi género es bachata nosotros le vamos a dar un poco de lo tropical con el open y que es bachata y merengue de cuerdas y hay el público que quizás no se destaque tanto con el tecmex eso es cumbia pero el nombre correcto es tecmex entonces ese público bachatero cuando vea ese magnífico show de mi amiga becky o selena como le digo de cariño se va a enamorar de la cumbia también esa sería la temática de esta actividad el lugar y la fecha 29 de julio el sábado 29 de julio en ultra launch eso queda en baracoa detrás de ochoa vamos a hablar un poco de lo que tú le vas a brindar al público allá tenemos un show espectacular donde habrá baile claro está el baile no se puede quedar el baile como selena a mí me hubiese gustado verte aquí dando un poco de la demostración eso lo vas a ver allá porque espero verte ahí con Dios de la ansia mira mira ella tiene que estar ahí claro que si Dios me da y no sola con su equipo ahí Dios bueno seguimos merengueando prepárense si y ahí estaremos interpretando varios de sus temas como es biribiribamba como la flor amor prohibido y muchísimas más así que yo lo espero por allá que también tenemos muchas rifas yo sé que el público va como a trasladarse a esos tiempos de mucha emoción porque esta gran leyenda que nunca te digo que nunca morirá nunca morirá porque mientras sigan personas reviviendo esa gran música ese gran talento yo creo que la música de selena seguirá en el corazón de todos los seres humanos que hemos podido disfrutar de ella así es y es la idea que con este tributo su legado siga vigente generación tras generación y eso me llena a mí de emoción ver niños que su madre le celebra su cumpleaños con esa temática que le guste la música yo tengo incluso mi propia hija ella baila y todo ella me pide que le ponga en la televisión entonces eso es muy bonito que no es como también muchas personas dan sus comentarios negativos que dicen que por ejemplo en mi caso me llegaron a decir hace poco que lo que hago a nivel infantil o sea de payasita y animadora esto que estoy haciendo ahora lo va a afectar ya que estoy sexualizando mi personaje y no es así yo bueno lo que tengo entendido es que selena y él nunca hizo nada que fuera vulgar ni fuera de los parámetros que no creo que vaya a dañar ninguna ninguna niña que venga adquiriendo conocimiento creo que le puede servir de manera positiva porque más que seguir un género que la puede dañar con letras que puedan estar un poquito contaminada y como el llevar el camino de selena que eran unas letras bonitas dulces y que su show era familiar o sea no no era solo para adultos para todo público chicos además de este tributo tienen pensado darle continuidad en diferentes lugares o sea que estamos abiertos al público a contrataciones para otras actividades cualquier número de contratación pueden por acá y además de sus redes sociales que es muy importante para que la gente lo siga y siga también este evento bueno me pueden seguir a través de becky tributo a selena ahí me van a encontrar inmediatamente usted pone becky y le va a salir la animadora o payasita becky o le va a salir tributo a selena y ahí me pueden encontrar si a mí me puede buscar en instagram como nikki la voz 21 y en facebook como nikki herrera de nikki herrera y queremos ir cambiando un poquito poco a poco que la gente se vaya adaptando a nikki herrera porque creo que un hombre un poquito más comercial un poquito más comercial antes de todo hablarle un poco de lo que se va a estar haciendo aparte de los shows artísticos ya en la actividad vamos a tener rifas de electrodomésticos ahí va a haber neveras de estufa quizás puede haber un dinerito así que apóyenos tenemos boletas a 200 pesos es como una ayuda más que todo porque quien no tiene 200 pesos es como una ayuda así que yo espero del apoyo de ustedes cuento con su presencia claro que sí y para que nada disfruten de este magnífico show que le tenemos el 29 de julio en ultralon si si excelente bueno invitar a todo ese público que se desita y a disfrutar de buena música de jóvenes talentosos que quieren poner en alto parte y explotar ese talento que papá dios nos brinda claro si tenías algo más sobre lo que usted nos preguntó que si íbamos a seguir haciendo el show si esto es el comienzo de muchas cosas buenas porque planeamos seguir haciéndolo contrataciones estamos disponibles para para boda cumpleaños fiesta pública patronal lo que sea nosotros sí y mejor si en conjunto si nos contratan a los dos magnífico pero también pueden hacerlo individual no hay ningún problema si le gusta su cumbia si le gusta el show de selena o le gusta el show de nikki no hay ningún problema excelente excelente bueno pues ya ustedes saben señores a darse cita a apoyar a estos jóvenes de toda la república dominicana aquí tenemos bueno yo tengo mi boleta ya por acá señores y para información al 809 550 6132 que reserve su mesa ahí pueden reservar y pueden además apoyar a estos chicos a que sigan explotando su talento apoyar el talento dominicano es muy importante bueno muchas gracias gracias por acompañarnos bendiciones y nosotros continuamos con más de seguimos merengueando tal vez alguien más te ladra todo el mundo como la flor con tanta amor